¡Eh! ¡Por allá! ¡Sí! ¡Por acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Casi llegas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya perdí una vez más! ¡Ey! ¡Ahora es mi turno! Oye, regrésamelo ya. También quiero jugar, ¿no? ¿Oyes? ¡Oye! ¡Me toca a mí jugar! ¡Me toca a mí jugar! ¡Ajá! ¡Estás atrapado sin salida! ¡Me toca a mí jugar! ¿Qué no oyes? ¡Yo quiero este juego! No, es que es un videojuego. ¡Ostú! ¡Ya fue mucho tiempo! ¡Ahora nos toca! ¡Ay! Este juego ya se acabó. ¡Ahora nos toca! ¡Uy! ¡Está muy mal! ¡Un médico! ¡Necesita mucha ayuda! ¡Emergencia! ¡Vengan rápido! ¡Oso está muy grave! ¡Pero cómo! Él sufre y ustedes, haciendo cena... ...ayuden a curar a Oso... ...y luego siguen cocinando. ¡No! 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 ¡Ni modo! ¡Las medicinas no funcionan! Lo vamos a tener que ayudar a sus amigos. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Oso está muy grave! ¡Oso está muy grave! ¡Oso está muy grave! ¡Suscríbete! ¿Por qué gritas tan fuerte? Y vaya que fue el final del juego. ¡Suscríbete! 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 ¡Cállense por allá! ¡Guau! ¡Picaron! ¡En los dos lados! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Es un poco lo que seian. ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Tú te lo buscaste! ¡Basta jugar conmigo! ¡Muy bien! ¡Pero si te gano juego, set y partido! ¡Eres mi juguete! ¡Muy bien! ¿Y cómo se juega esto? ¿Cómo se llama? ¡Bennis! ¡Bien! ¡Bien! ¡No más! Ténis recta para la victoria ¡Bien! 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 ¡Ajá! ¡Ya descubrí cuál es el arma secreta! El que grita más fuerte es el ganador ¡Bien! 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 Uff, soy victoriosamente grande Voy a ser la número uno Uff, ¡ah, ah, ah! Uff, ah, 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 ah ¡Uff! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Listo? ¡Eres fniel! A ver, a ver, mis verditos. Mis lindos gemelitos. ¡Qué mañana más hermosa! Y otra vez, no hay nadie. ¡Ay, qué aburrimiento! ¿Pero por qué se está escondiendo? ¿Será que viene alguien? ¿Pero quién? ¡Ay, simpaticísimo! Tenemos que hacernos amigos. ¡Estoy más linda que una muñeca! ¿Hace cuánto que está aquí? ¿Le fue bien en el viaje? ¿Qué tal si nos presentamos ahora? ¡Qué modales más refinados! Para usted, me llamo Masha. ¡Ey, a pasear! ¡Ey, a pasear! Mira el lugar y el clima. Mira a su izquierda y ahora a su derecha. Perdón, ahora va a estar un poquito incómodo. Bienvenido a nuestra casa. Mira. ¡Viva! ¡Súper a su izquierda! ¡Súper a su izquierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Es mío! ¡Suscríbete! 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 Hora de salida del tren Nos hicimos tan buenos amigos Pero fue corto ¿Y a dónde llevan de paseo a esos pinceles? ¡Ah! ¿Dónde hicieron esa pintura? ¿Así que son los coloreados mordertistas? ¿Expresionistas o impresionistas? Voy con ustedes Soy muy expresiva e impresionante ¡Vean! Soy artista y plástica ¡Miren esto! ¡No! ¡No! ¡No te atrevas! Soy fuerte y muy resistente ¡Puedo arrastrar hasta las más grandes! ¡Puedo! ¡Y pude! ¡Las levanté altísimo! ¡Y una vez! ¡Mira! 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 Lo más increíble sobre mí sin importar qué haga jamás me ha cansado una vez caminé por todo el mundo sin parar ¡Pues mira que hice yo! ¡Yiffie! 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 ¿Ves? ¡Oh! Se me metió como una piedra en mi zapato No sé cómo se metieron tantas piedritas. No, eso es súper chiquito. Mira, las pirámides de Hito, ¿alguna vez las has visto? Yo las diseñé. ¿Qué tal esta? ¿Has visto la lisa mona en el Museo Louvre? Esa estatua soy yo. ¡Qué chistoso eres! Si puses, tu retrato sería un cuadro, pero un cuadro bien negro. Y yo soy una gran puente de aspirar. Inspiración. ¡Gracias! 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 ¡Y fuego! ¡No es nada! ¡He ahogado fuegos más fuegosos! ¿Qué? ¿Te da miedo, oso? A mí no me asusta. Ni poquito. Soy muy estricta y me tiene mucho miedo. Conmigo sí que se comporta. Malo, ¡zas! Castigo. Malo, ¡zas! Se queda sin postre. ¡Muy malo y ¡zas! Osito, prometo que ya me voy a portar bien. ¿Sabes qué? Mentir no está fácil. Mejor ya no mintamos. Mejor usemos nuestra gran imaginación. Si te conté, una vez me fui volando a la luna en una bala de cañón. Fiebre de baile ¡El tren! ¡El tren! ¡Y yo! ¡Yo quiero decir hola! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Nuestro panda! ¡Mi amigo! ¡Eso lo puedo decir! ¡Oh, ups! ¡ Ya llegaste! ¡Y yo! ¡ sanitizer! ¡Muy amigo! ¡Gなく por Analytics y AWS, espero! ¡Ya llevabas al poder! ¡Es belief squad! ¡P struggled! ¡Three! ¡Haz! ¡Cafsχ! ¡Sahr! ¡Si Sy luz! ¡Sahr! ¡Sahr! ¡Fohns! ¡Fohns! ¡Eso! ¡Ka fu thumb! Escuela de Baile busca estudiantes. 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 Fiebre de baile en el bosque, estrellas solamente Fiebre de baile en el bosque 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 Fiebre de baile en el bosque